Porque sigo pensándote Todas las noches, todos los días sigo extrañándote Y yo no te olvidaré Aunque me duela toda mi vida siempre te esperaré Vamos, otra vez Por favor Ay, vida mía, dime qué está pasando Ya no es lo mismo, el amor se está acabando Si ya no me quieres, si ya no me amas Me iré de tu lado, ya no aguanto más No me quisiste como yo te quería No valoraste el amor que te tenía Si ya no me quieres, si ya no me amas Me iré de tu lado, ya no aguanto más Porque sigo pensándote Todas las noches, todos los días sigo extrañándote Y yo no te olvidaré Aunque me duela toda mi vida siempre te esperaré No, no, no Ay, vida mía, dime qué está pasando Ya no, 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 Me amas, mire de tu lado, ya no aguanto más Porque sigo pensándote, todas las noches, todos los días sigo extrañándote Y yo no te olvidaré, aunque me duela toda mi vida siempre te esperaré Te sigo pensando de noche y día, porque yo nunca te olvidaré Y nunca pensé que me pasarían, porque mi amor a ti te juré Te sigo pensando de noche y día, porque yo nunca te olvidaré Y nunca pensé que me pasaría, porque mi amor a ti te juré Te juré, te llamé, lo hice Y vamos, san, 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 san sabor Hey, los chicos fieles, fieles Y, los chicos fieles, 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 fieles